Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a dedicar el vídeo a Power BI y en concreto lo que vamos a hacer es complementar un dashboard que ya subí hace un tiempo al canal y es un dashboard que sirve para hacer un comparativo de ventas reales en comparación con ventas presupuestadas en Power BI. ¿Vale? Porque tenéis otro vídeo también que hice algo similar pero para trabajar con Excel. En este caso es con Power BI. Este dashboard está compuesto por diferentes objetos como todos los dashboards, diferentes tarjetas, unos segmentadores, ¿vale? También un medidor, un mapita y bueno, diferentes objetos que no me voy a parar a explicarlo. Lo tendréis en el vídeo 128. Os dejaré aquí arriba el enlace también por si lo queréis visualizar y no lo habéis visto. Además os dejaré abajo un enlace para que podáis acceder a la información que utilizo para la grabación de este vídeo. ¿Vale? Me lo habéis pedido bastante en comentarios y lo cierto es que a veces que lo dejo y a veces que no, sobre todo por falta de tiempo, pero intentaré aquí adelante dejaros un enlace para que podáis acceder a la información de partida y podréis practicar a la vez que visualizáis el vídeo, ¿vale? Que entiendo que es mucho más didáctico para que podáis aprender qué es el objetivo de estos vídeos que aprendáis. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es yo me he hecho una copia de este dashboard que lo tengo aquí, vídeo 164. Lo único que he hecho ha sido eliminar este objeto de aquí, ¿vale? Este gráfico que lo voy a utilizar. Voy a hacer otro gráfico diferente. Entonces me vengo aquí al vídeo 164, me sitúo en el espacio que tengo en blanco, voy a utilizar este gráfico de aquí, de columnas agrupadas y de líneas. Bueno, lo voy a situar aquí en el espacio que tengo disponible para ello. Aquí está. ¿Vale? Y entonces lo que voy a hacer es que al eje compartido me voy a llevar la región, a los valores de columnas me voy a llevar las ventas y a los valores de líneas me voy a llevar la medida de presupuesto, ¿vale? Que son dos medidas que ya expliqué cómo calcularlas en el vídeo anterior que os acabo de comentar. Vale, vamos a dar un poquito de formato. Voy a venir aquí a formas. En formas le voy a decir que el ancho de trazado de la línea quiero que sea más finito, un 1. Quiero además que el estilo de línea sea guiones. Voy a venir aquí, quiero que aparezca un marcador. El marcador quiero que sea un guión y el tamaño del guión quiero que sea 15. Y además quiero que sea, fijaros, en este detalle del escalonado, cómo cambia el gráfico y le da un toque mucho más profesional. Fijaros, le damos aquí a escalonado y fijaros cómo cambia el gráfico. Bueno, una vez que tenemos esto, aparte, bueno, ya podemos ver rápidamente que si la línea, este de aquí, este marcador está por encima de la columna, significa que no he llegado al presupuesto que me había propuesto. Y si la columna supera el marcador, significa que sí que lo he superado. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que las columnas que se refieran a una región que no hemos llegado a conseguir el objetivo que nos hayamos propuesto, aparezca en una tonalidad roja y aquellas regiones, aquellas columnas que hablen de regiones o nos den información de regiones que hayan superado el objetivo que nos hayamos propuesto, que aparezca en una tonalidad verde. Vale, lo vamos a hacer con un formato condicional. Y para ello nos vamos a ir de aquí a colores de datos y dentro de colores de datos vamos a irnos aquí a color predeterminado y aquí lo vamos a configurar. Vale, no vamos a venir aquí en el estilo de formato, le vamos a decir que queremos aplicar una regla de formato condicional que queremos que esté basado en la siguiente métrica, la métrica de desviación en porcentaje. Vale, que también lo expliqué en el vídeo anterior cómo realizarlo. Voy a decir que si el valor es mayor o igual a 0 en número y es menor o igual a 100 en porcentaje, quiero que me aparezca en una tonalidad de un color verde. Vale, le voy a decir que quiero crear una nueva regla, le voy a decir que si es mayor o igual que 0 en porcentaje y menor o igual a 0 en número, entonces quiero que me aparezca una tonalidad, por ejemplo, roja. Vale, le voy a decir aceptar y fijaros cómo ha cambiado. Fijaros, aquellos que tienen una tonalidad verde significa que el real supera el presupuestado y aquellos que tienen una tonalidad roja significa que el real no ha llegado al presupuestado que nos habíamos propuesto. Pero aparte de eso yo lo quiero completar. Quiero que a medida que yo pase el mus por encima de cualquiera de las columnas me dé más información. Vale, entonces para ello me voy a crear aquí una nueva pestaña. En esta nueva pestaña me voy a venir aquí al rodillo y en el rodillo le voy a decir que de información de la página quiero que sea información sobre herramientas activos. Vale, de manera que lo que yo incluya aquí es lo que va a aparecer luego cuando yo pase, deslice el mus por encima del objeto que yo elija. Entonces aquí lo que voy a hacer va a ser incluir lo siguiente. Voy a incluir una tarjeta, lo voy a poner aquí arriba. Vale, y en la tarjeta le voy a poner también, voy a poner, voy a decir que quiero representar las ventas. Las ventas. Vale, voy a dar un poquito de formato aquí en etiqueta de datos. Le voy a decir que no quiero, no quiero, que quiero que veamos toda la información. Le voy a decir aquí el tamaño del texto que quiero que sea 15, por ejemplo. Vale. Y además lo que quiero es que me aparezca un borde, un borde, vale, de un color, por ejemplo. Este de aquí. Vale, y además quiero que la etiqueta. Quiero que me aparezca de color verde y en negrita. Ahí está. Vale, y una vez que lo tengo configurada la primera de ellas, pues directamente con el botón derecho le voy a decir que quiero copiar este objeto visual. Lo voy a copiar aquí al lado. Vale, y ahora aquí lo que voy a poner es una etiqueta también, pero en lugar que me dé información de las ventas, lo que quiero que me dé información es del importe presupuestado. Ahí está. Y le voy a cambiar también un poquito el color. Aquí en presupuesto lo voy a poner, por ejemplo, de color azul. Ahí está. Vale. Luego ya tengo ventas reales y ventas presupuestadas. Aparte de esto, lo que quiero es que me aparezca un medidor. Vale. Yo quiero que me aparezca un medidor. Entonces, aquí lo que voy a hacer va a ser seleccionar el medidor. Lo voy a ubicar en el espacio que tengo disponible para ello. Vale. Y le voy a decir cuál es la información que yo quiero representar en el medidor. Bueno, pues lo que quiero representar es la métrica de la desviación. La selecciono. Aquí está. Bueno, le voy a poner también un borde. Ahí está. Y lo que vamos a hacer va a ser vincularlo. Bueno, pues lo que yo quiero ahora es cuando me venga aquí y pase el ratón por encima de la columna de centro, región centro, que me aparezca esa información y que se me actualice además para la región centro. Vale. Cuando sitúo el cursor a la derecha en región este, lo mismo. Vale. Que me muestre esa información, pero actualizada para esta región. Vale. Entonces, para ello voy a venir aquí a este objeto. Voy a venirme aquí al rodillo y en el rodillo me voy a venir a información sobre herramientas. Y aquí lo que tengo que tener activo, dentro de activo voy a elegir página de informe y dentro de página de informe voy a elegir aquella página que quiero que me muestre, que va a ser la que tengo como página 1. Ahora, cuando yo pase por encima, fijaros lo que ocurre. Vale. Me aparece de la región centro, me dice que las ventas han sido 5.300.000, el presupuesto de 1.700, por lo tanto, hemos conseguido el objetivo y aparte nos aparece el gráfico con un grado de consecución de un 109%. Vale. Si me voy aquí a la región este, bueno, pues no lo he conseguido. Si me voy aquí a la región sur, lo he conseguido. Si me voy a la región norte, no lo he conseguido. Lo que quiero es que además de que me aparezca el gráfico, este medidor con una tonalidad azul, que también me cambie de color. Vale. Si lo he conseguido, que me aparezca en verde y si no lo he conseguido, que me aparezca en rojo. Para ello, voy a venir aquí a la página 1 y voy a modificar un poquito el diseño de este medidor. Vale. Entonces, para ahí me voy al rodillo, en colores de datos, me voy a venir aquí a color de relleno y le voy a decir que quiero utilizar una regla. Vale. Que está basada en la desviación y le voy a decir que si el valor es mayor o igual al mínimo y menor de cero, entonces quiero que me lo marque con una tonalidad roja. Voy a añadir una nueva regla. Le voy a decir que si es mayor o igual de cero y menor o igual del máximo, entonces quiero que me lo ponga con una tonalidad verde. Vale. Lo voy a ir a buscar la tonalidad verde. Esta de aquí, por ejemplo, le digo aceptar y fijaros como ahora me va a cambiar. Me vuelvo aquí a mi pestaña 164 y fijaros como ahora aquellas columnas que tengan un fondo verde el medidor me tiene que aparecer en verde y aquellas que tengan un fondo rojo me tiene que aparecer en color rojo. Fijaros. Bueno, pues fijaros que ahora cuando yo desplace el cursor por encima de una columna que tenga un fondo verde me tiene que aparecer el medidor con fondo verde y aquellas que tengan un fondo rojo me tiene que cambiar el medidor a fondo rojo. Fijaros. Bueno, pues esto además de hacerlo en este objeto yo lo podría hacer, por ejemplo, para este objeto de aquí. Vale. Voy a venir aquí a este objeto. Me vengo al rodillo. En el rodillo le voy a decir que quiero información sobre herramientas que la quiero activar. Lo tenéis que tener como activo. Que queréis vincularlo con una página de informe y que lo queréis vincular con la página 1. De manera que cuando paséis por encima del MOOC fijaros que se actualiza la información para aquella provincia donde estéis situados. Aquí. 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 Podemos hacerlo también para saber exactamente en qué provincia estamos. Podemos completar esta tarjeta. ¿Vale? O podemos hacer una tarjeta nueva para incluirla y vincularla con este mapa. Vamos a hacer un duplicado de esta página de aquí. Vamos a duplicar la página. Aquí. Y lo que vamos a hacer es modificarla un poquito. Aquí vamos a hacer un espacio. Vamos a hacer espacio para poner una etiqueta. Aquí. ¿Vale? Y vamos a hacer una medida nueva. ¿Vale? No vamos a venir aquí a ventas. Le vamos a decir que queremos crear una nueva medida. Le vamos a decir que la medida queremos que se llame ciudad. 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 Y para ello vamos a utilizar una función de edad que es Selected Value que ya la he utilizado en algún otro vídeo. Selected Value. Y lo vamos a vincular con el campo de ciudad. Ahí está. ¿Vale? De manera que cuando yo tenga seleccionado una ciudad me va a aparecer aquí la ciudad que yo tenga seleccionada. ¿Vale? Me sitúo en la zona que tengo aquí preparada para ubicar esta nueva medida. Le voy a decir que quiero ubicar un cuadro de texto. Aquí. Lo voy a ubicar en el espacio que tengo disponible para ello. Ahí. ¿Vale? Y aquí le voy a decir que quiero añadir aquí con el más. Le voy a decir que quiero añadir la ciudad. Guardar. Y aquí la tengo. ¿Vale? Esta sería la ciudad que yo tenga seleccionada en cada momento. ¿Vale? Aquí le voy a dar un poquito de tamaño. Negrita. Voy a poner, por ejemplo, con un fondo rojo. Y le voy a poner un borde. Igual que hemos hecho con el resto de elementos que hemos incluido en esa tarjeta. Bueno, pues ahora, una vez que tenemos esto, que lo tenemos ya configurado. ¿Vale? Me voy a venir aquí y en el vídeo 164, lo que he llamado vídeo 164. Bueno, pues aquí tenía vinculado en la misma tarjeta, en los dos gráficos. ¿Vale? Aquí y aquí. Y lo que voy a hacer es modificarlo. ¿Vale? La tarjeta que tiene el nombre de la ciudad. ¿Vale? Me vengo aquí a vídeo 164. Elijo este objeto. Me voy al rodillo. Y en el rodillo, aquí en información sobre herramienta, le voy a decir que en lugar de vincularlo con el contenido de la página 1, que lo vincule con el contenido que hemos llamado como duplicado página 1. Y fijaros lo que ocurre. Cuando yo me sitúo aquí, me dice que estoy sobre Coruña. Aquí me dice que estoy sobre Burgos. Aquí me dice que estoy sobre Barcelona. Valencia. Málaga. Toledo. ¿Vale? Y si yo me sitúo aquí, no me aparece la provincia. ¿Vale? Son dos objetos diferentes que lo he vinculado con dos gráficos diferentes en función de lo que me interesa en cada momento. ¿Vale? De manera que, bueno, pues aquí tenéis más opciones, más formas de poder sacarle más partido al dashboard y de darle un toque más profesional. Espero que os haya resultado de utilidad. Si es así, os agradecería que dierais un like y espero veros por aquí próximamente. Que tengáis un buen día. Gracias. 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 Gracias.